Más Canta Chato Nigger Eh nigger Aquí estos niños están en break Diego Johnny Hola niños Hola El trailer La Beto Aquí en Pinnacles Y yo por supuesto aquí todos No más que unas señoras nos dieron que para leer La atalaya Sabe Chato se quiere ventar del release Ay no Dios mío, yo sé por quién Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Entendiste Ella Te vas a caer niña Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero Te encontré Tan perfecta Como te imagines No 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 No